¡Yeeeh! ¡Aquí me hallo! ¡Saca! Sí, he vuelto. A ver... Estoy desaparecido, sí, pero es que no tengo tiempo últimamente. Demasiados exámenes y demasiado... Nos pasa muchas veces eso que queréis complementar dos cosas y no os da tiempo, ¡no os da tiempo! También había tenido líos aparte, pero bueno... No hay tiempo, chicos, no hay tiempo. Este año, no sé... A ver de cuánto hago el DJ se hoy, si me da tiempo. Aunque ahora tengo menos exámenes y tal, pero bueno, a ver qué tal lo de para las clases y demás, porque ya hoy tengo que entregar un trabajo. No os llegué a enseñar ese trabajo, pero es un trabajo sobre una carta al restaurante del Hobbit que estoy haciendo. Y mola un montón. ¿Eh? ¿No lo he dicho? Pues creo que sí. Martes 18 de noviembre. Sí, 18 de noviembre. Echar cálculos de los días que no he hecho de IS, pero bueno. Así que nada, y aquí traigo una cosita que mola un montón, que a petición de Mari y de Ana, que se lo quieren comer, vamos. Así que a ver qué tal. Qué tal está rico. Está muy rico. Me gusta, pero no puedo comerlo. Hoy me hago otra vez test de ver lo que peso y tal. No sé cuánto. La última vez pesaba 92, pero haber bajado por lo menos un poco, porque es que con los sesámenes me da ansiedad y me da por comer mucho. Pero bueno, a ver qué tal. Qué tal será el día. ¡Vamos! A Mari me encanta lo comentar. Mira, ¿cuántos días has andado? Me he vuelto. ¿Cuánto momento? No sé, no hemos dentro de nada. De hecho... Oye, Saldra, ¿qué tal te encuentras estos días que si la gente no te ve? La gente te echa de menos. ¿Qué gente? ¿Los de tus tres fans te echan de menos? Pues se me han dado un beso, chavales. Se os han caído las bragas, la vaina. Se lo tiene muy crédito, Saldra, también. Bueno, pues Mari tiene una entrevista de trabajo que no lo ha dicho y se ha puesto falda porque quiere engatusar a la chica. Quiere engatusar a la chica. Yo nunca os he contado lo que me pasó cuando yo trabajo en Santa Lucía. ¿Qué te pasaba? Un día llamo por teléfono y digo hola, tal, le llamo de Santa Lucía. ¿Puedo hablar un segundo con usted? Me dice qué tonta eres. Y yo perdone y me dice anda, venga, deja de ser el tonto. ¿En serio? Y yo disculpe que soy de Santa Lucía. Y me dice ya, ya, venga, tonta, si no hayamos de nada. Y yo me llamo tal y soy de Santa Lucía. Dice no jodas. y le digo bien, pues no sé, sí. Y me dice Dios mío, qué vergüenza, no sé qué. Pensaba que era usted mi novia, no sé qué, tal. Gastándome una broma. Y yo pero le interesa. No, no, no. Ah, pues nada, venga. Y yo no sabía cómo... Porque a Mari como teleoperadora le encanta. Le encanta gastar bromas por teléfono. Es lo primero que hace. Primero te tiras cinco horas gastando bromas y luego una de trabajo. Claro, mira. Llamo a mi novio para decirle hola, soy de Santa Lucía. Hombre, yo habría aprovechado y a Cristian se lo habría dicho, ¿no? No estaba con Cristian. Ah, bueno, vale. No estaba contigo, Cristian. No estaba, no estaba. ¡Atérete! ¡Un gatuzo! Mira, cruza por el paso. Cruza por el paso de cebra, cabrón. Que cruzas por el paso de cebra. Enseñale modales. Gatito. Vale, estará aquí de abajo. Estará aquí de abajo. A ver. La voy a meter en la cámara. No, 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 no. Gatuzo, ¿dónde estás, cabrón? No quiere salir en la gran pantalla. Gatuzo. Bueno, ya voy a hablar con el tema de la gran pantalla. Que no sé si se dice gran pantalla. ¿Cómo que no se dice gran pantalla? Gran pantalla no puedes decir a YouTube. Gran pantalla. Y si alguien tiene una tele de 40 pulgadas, ¿qué pasa? Eso es una gran pantalla. Pero nunca va a ser como la del cine. Da igual, pero seguirá siendo grande. No intentes, Mari, como se dice, cohibir a las demás pantallas. Ellas tienen derecho también a llamarse grandes pantallas. Aunque sean pequeñitas, ¿vale? Aunque sean de 15 o 16 pulgadas. Pero eso está diciendo que son pequeñitas. Les llama grandes pantallas mientras que dices, mientras que son pequeñas. Pero para motivarlas, porque vosotras sabéis pantallas que podéis ser rondas. Contiva la gente, ¿no? Depende del dueño. Todo depende del dueño. Mari es una mala dueña. Mari es una mala dueña. Mi pantalla podría ser más grande. Pero no quiero. Depende el día, ¿no? Si crees más o menos. Cuando le cojan, se compra una gran pantalla para su habitación. Se destina ahí. No, mi habitación es muy perfecta. Y el día que tenga una casa, chaval, o por lo menos esté de alquiler en algún lado, y es que me voy a poner una pantalla de estas de 40, 50 o 60 pulgadas. Que, a ver, va a ser el salón solo pantalla. ¿No será mejor y más barato comprarte un proyector? No, porque los proyectores ofrecen menos calidad. Las paredes son más grandes con las telos. Dejemos de desvariar, porque ya... Eso por a mí ya es desvariar. No, no te voy a dar razón, María del Mar. No, no, no. No, no, no. Pues cuando tengo la que estar... No, no, no. Voy a tener mi sótano ahí, como si una pantalla gigante, un sillón ahí. Dale con la pantalla gigante. Que sí, pantalla gigante. Porque un proyector... Un proyector no tiene tanta calidad como una pantalla. Hombre, si tienes la pared de goteles... Hombre, pues es que eso es importante. Tienes que comprar el proyector encima de una pantalla. Yo, por eso, pues no compro una tele. Tiene una tele. Vete a fumar. Digo, a comprar tabaco. Unas fúlpes. ¿Qué hacía? ¡Dale, hombre! ¿Qué pasa? 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 Le quita un poquillo el polvo. No tiene polvo. Ya. Pues acaso. Mira, Sandra. Sandra, qué postureo, de verdad. ¿Pues? ¿Se ha notado? Sí. Se sabe que se ama. Pero la gente ama a Sandra. Amo a Sandra, a Sandra. Vamos a hacer la canción esa. Borrar esto ya. 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 Tenemos un musicote ahí de fondo. ¡Subido, subido! ¡Máquina! Para venir a tope por la mañana. ¿Cómo era lo del Nen? ¿Qué pasa, Nen? ¿Era eso, no? No, lo de la tira. Ah. Por la mañana me he tomado tira porque el café me pone de los nervios, Nen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y empieza a subir! Empieza a hacer así. Y lo haces los mofletes ahí, un lado para otro. ¿Cómo te hace la tía ahora? Sí, eso mayormente. Pero bueno. Me voy. Me voy porque no te aguanto más. Nadie me aguanta. Bueno, salvo Sandra. Sandra sí. No, Sandra menos. Pero se da con una capacidad de aguante muy brutal, eh. Sandra disimula. Ale sí que me aguanta. Ya, hombre, que si te aguanta te pone el culo así. ¿Cómo le pones el culo? ¿Cómo? ¿Cómo? El culo como un bostezo. Es lo que se dice, joder. Mira, Ale. Él solo. Yo solo me río, joder. ¡Suelto yo a mi coño! Nadie se ríe, realmente. Es que Mari tiene complejo de que no le rimo las gracias. ¿Que no le rimo? Que no le reímos las gracias. ¿No ha sido así? He dicho reímos. Bueno, está grabado. Está grabado y no vamos a saber. Está documentado. Mari, no nos rimos, joder. Bicho. Bueno, ¿qué tal la clase, Mari? ¿Has sido justificera? Flipas. La llamo María y no me dice nada. Sí, lo culo. Ya se está acostumbrando a María. Ya es que te obvio. María ya se está acostumbrando a que la llame, María. Hasta luego, Marina. Hasta luego, Marina. Sandra, ¿qué te estás haciendo mayor ya? Corta eso. Le has pedido a los reyes si va a poner una corcusilla nueva. ¿Una qué? ¿Una corcusilla? Esa es la cara de Sandra, o sea, la corcusilla, pues, la corcusilla, pues, es, pues. Yo soy muy mayor, pero no uso la ropa de mis abuelas, ¿sabes? A ver, la corcusilla, todo el mundo lo conocéis, el lumbar, ahí, la parte del lumbar así medio ropa. Una faja. No, he dicho que te necesitas algo para que te sujetes la corcusilla. La corcusilla es la zona del lumbar. Joder, nadie ha oído lo de la corcusilla. Yo no me estoy volviendo loco, yo se lo he oído muchas veces. ¿A tu abuela? Sí, a la corcusilla. Bueno, no, en realidad no lo decía. ¿Qué te utiliza las palabras que te dice tu abuela con tu abuela y con el resto del mundo palabras pelín más modernas? En mi imaginación no ha sonado, Sandra, corcusilla. Es que en tu imaginación suena cada cosa, Isaac. Pues yo dije sí lo que suena a mi imaginación, madre mía. Pues no, no, porque acabamos todos en la cárcel. Es como el capítulo este de Homer Simpson, en el que el mono así. O cuando está hablando Homer consigo mismo, le dice, vale, Homer, tienes que inventarte una excusa. No digas tu nombre. Homer Simpson, vete a la porra. Y coge, se oye un portazo y se pira. ¿No ha pistas aparte? Ese mola, ese mola, mola. Se lo dije. Se oye los pies, tac, 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 tac. Es que me encanta lo de, vete a la porra. ¿Tiene un nombre? ¿En serio? Oye, saluda a tu hermana, que hace mucho no le saludas. Saluda a tu tronco, yo la saludo todo el día. Hola, hermana de Sandra. Joder. Tú no, pero yo la saludo todo el día. Qué amor fraternal, de verdad. Cómo te quiere, cómo te adora. Que yo la saludo todos los días. No, mientas, no, mientas. Que vive en mi casa. Arancha, corroboras si te saludo o no, que seguro que es una mala hermana. Corroboro, corroboro. Bueno, hasta aquí en mi cuarto. He llegado hace un rato. He comido y tal. Y voy a ver si me bajo a cortar el pelo. Porque estoy, que madre mía. Tengo unas greñas que pa' qué. Algunas greñas que pa' qué. Y luego tengo que ir a por María. Vamos a ir al gimnasio. Y me tengo que pesar, como ya os he dicho. Pero a ver, no sé. Creo que he perdido un poquito más. Pero bueno, ya os he dicho. De esa manera me da más ansiedad. Y no sé qué será. Así que bueno, vamos al lío. Ahora veréis cómo me ha quedado el corte de pelo. No sé qué hacerme en realidad. No sé qué hacerme. Le dame algo moderno. Y luego me dirá, ¿pero algo moderno es qué? Y luego le diré, pues nada, lo de siempre. Y será lo de siempre. No sé para qué me molesto. Si es que luego veo peinados por ahí no me quedan bien. Porque cuando tengo el pelo tan rizado que parezco aquí un big ball macho, solo me queda bien de una forma. A ver, a ver, a ver qué me hace. Y nada, por lo visto hoy no me corto el pelo. Me he ido a bajar porque no me estaban cogiendo el teléfono raro. Y resulta que está cerrado por motivos familiares. Me da burro. Yo me quería cortar el pelo para hacer tiempo. Pero bueno, ahora hago una serie de mientras. Vamos a buscar a María. Pues que hoy no voy a hacer nada. Hoy me lo voy a tomar como un vago. Porque ya hemos terminado unos cuantos desámenes y me merezco un día de descanso. Un día de descanso. Me lo ha merecido. Me lo ha merecido. Y al final me he ido por ahí y no me llevo la cámara. Pero bueno, yo estoy aquí después del gimnasio. Hoy ha sido un poco día light y tal. Me tenía que pesar y eso. Así que nada, estoy en 92 kilos. Tengo que seguir bajando. Pero bueno, va bien, va bien. Es bueno. Y nada, poquita cosa más la verdad. A ver qué tal será mañana algún nuevo planning que me han puesto. Que es más hardcore. O sea, tengo que hacer mucho más cardio. Que lo que quiero y necesito. Porque tengo que quitarme más barriga. O sea que... Si es que ya os digo, mi peso día es un 80 kilos. Según mi estatura. Y según lo que me han dicho. Yo creo que 80... 82, 80 creo que estaría. Aparte yo creo que en cuanto llegue a 85. Yo creo que ya estaré equilibrado. Porque habré ganado masa muscular. Y estaré más o menos a la par. Así que no creo que tenga problema ningún. Y poquita cosa más. Te voy a enseñar una cosita. Una compañera, ¿vale? Se llama... Ahí es como... Bueno, a ver, aquí no tengo... Como estudio diseño, ¿vale? Pues... No sé si lo sabéis. Pero ya estoy en segundo. Y han venido gente de primero. Hay una chica que vi que dibujaba muy bien. Y como me encantan las tatuas ninja. Y estar tú a la niña. Pues le pedí que me hiciera un... Un Miguel Angelo. Que mola un montón. Es que es mi personaje preferido. Podría decir que... Es que es el más infantil, ¿vale? Y no sé. Me mola como lo ha hecho y tal. Y está muy chulo. En este punto es la carpeta, ¿vale? Pero es que no apetece sacarlo de la carpetilla. Pero Miguel Angelo mola. Mola mucho. Os pondré por aquí abajo en la descripción de su canal y tal. Y nada, Paco, pues echarle un vistazo a su canal y le dais ideas y cosas nuevas para que se vea el chalo adelante. Así que nada, poquita cosa más. Espero que os haya gustado. Contentos todos con Miguel Angelo. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Y hasta luego. Miguel. Miguel Angelo. Miguel. Ángel. Angelo. A ver, el rey león, ¿qué es? ¿León? ¿León? Vale, pues ¿qué nombre suele llevar esa palabra? León. ¿Femenino? ¿Leona? No. Eso es el ilegal, seguro. No, el español. Reina. No. ¿Quién? ¿Un nombre en castellano con la palabra león? ¿Eh? Tiempo. ¿Tiempo? No me entiendo. No me entiende. No me entiende.